Me diste el mobo, inspiración, tra-ta-ra, 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 pa' que no falte esta canción. Tra-ta-ta-ra, tra-ta-ra, por eso traigo y eso es lo que hay, mi paso doble puro de cajillo. Se lo digo, se lo digo a su clase y a sus cómics de todo el colegio, pelotazo vamos a dar esta tarde. Por la noche ni he dormido de los nervios, con el timbre de salida para su casa voló, y dejándose el almuerzo casi entero. El disfraz una mil veces lo reviso, ayudado como no por el abuelo, que sonreía porque ha salido como al chil gotero. Llegó a la peña el paso doble, recordaron, con tembloroso y debutante soniquete, se puso el tipo en la carita, le pintaron, dos coloretes, dos coloretes, dos coloretes. Sus amigos desfiló por pasacalles, y al falladillo, ladrillito, ya estoy aquí. Muertos de miedo, la tabla pisó, se le puso el tiempo, arriba el telón. El día más bonito de su día, lo terminó llorando pero de alegría, eso sí es afición, sin odio ni el veneno quedará a competición. Qué forma de vivir lo más bonito y más verdadera, qué vergüenza a los mayores, que no ten tantas lesiones. En la cantera, en la cantera, en la cantera, en la cantera.